Good day, my wonderful students. I am Frantic, and today we're going to learn English en español. Acuérdense de cinco palabras al día, no puedo estresarlo tanto. Hoy vamos a aprender de cómo hacer una historia en el pasado, obviamente, con verbos en el pasado, con descripciones del pasado, usando was, were, pero en una frecuencia, en una secuencia de acciones. No tiene que ser espectacular, puede ser lo más sencillo para que tú empiezas a reaccionar, a contar historias. Entonces, tiene que empezar pequeño y un día van a ser un chisme del siglo. Y vamos a empezar con esta pregunta. Story. What did you do yesterday? Fácil. ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Acuérdense que estamos en historia. Did. Ese es el tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo separamos o lo dividimos en cuatro secciones. Uno, dos, tres, cuatro. Cada una de estas cajas va a contener una acción y una descripción, si gustas. Acuérdense que las acciones son simples como I bought, yo compré. I slept, yo dormí. I drove, yo manejé. Y una descripción es con was, were. It was cold. Estaba haciendo frío. It was delicious. Estaba delicioso. I was sad. Estaba triste. Y lo vamos a separar con la primera caja, empezando con first. ¿Qué quiere decir primero? First. Decimos la historia y después, then. Then. Muerden la lengua, then. Esto quiere decir después, obviamente. Y después de la segunda caja le decimos after. Luego. After. Y después de la tercera caja vamos con finally. Finalmente. Finally. Acuérdate que el i es el menú. Y decimos lo que finalmente hicimos. Les daré un ejemplo rápido. I went to the car. I went to the car. Sencillo. Es en la descripción. Then. I turned on the car. Then I turned on the car. After. After. I drove. To. My job. I drove to my job. Finally. I. Worked. All. Day. Easy. Esta es una historia sencilla, pero separada con adverbios de tiempo. First. Then. After. Y finally. Bueno, esto lo voy a traducir. Primero, fui al carro. Después, prendí el carro. Luego, manejé a mi trabajo. Finalmente, trabajé todo el día. First, I went to the car. Then, I turned on the car. After, I drove to my job. Finally, I worked all day. Sencillo. Mantén. Hazlo algo muy cotidiano. Ni de las cosas que haces en secuencia tan sencillas. Si no te sabes el verbo, investigalo y investiga su tiempo en el pasado. Acuérdense que todo eso es en el pasado. Went. Turned on. Drove. Worked. Hagan esta pregunta, hagan sus cuatro cajas, sepáranlas con first, then, after, finally. Y así de sencillo ya están contando una historia. Su historia. Algo muy cotidiano, pero que algún día va a ser algo espectacular. Van a contar sobre su boda. Sobre lo que pasó con Sancho o Pancho. ¿Ok? Practíquenlo todos los días. First, then, after, finally. What did you do yesterday? Hasta la próxima.